Yo ando en este business sellando papel moneda Y he perdido mucho y lo poco que me queda Sin partir en esos giles que están haciendo bandera Que en las calles de mi barrio yo me entero de cualquiera Salieron, festejaron, armaron la borrachera Y luego te pillaron robándole a la casera En la plaza, en el parque, en la calle o en la acera He vivido bien vendiendo un par de pulseras Si me vieras, solo espero que me entendieras Que los peces de mi gueto no salen de sus peceras Salí, cogí corriente y ahora fui yo como quiera Pero nunca olvido proda quién yo soy y quién yo era No, no podrías parar Lo que se siente está bien y lo que no está mal No, no se puede parar Lo que se siente está bien y lo que no está mal Estaba ahí escuchando de lejos sus tiraderas Con el beat sonando fuerte, quemando mucha madera Quedaron muy loquitos, no cruzaron esta escuela Yo ya voy más adelante con mi segunda carrera Pero espera, quien mucho habla es quien poco coopera Y muchos están a gusto allá adentro que aquí afuera Yo ando en este business soñando una vida buena Con ganas de ser libre, escoger una linda nena Tener oportunidades que sumen una docena Saber que lo que haga valió y valdrá la pena Yo voy para adelante, para arriba y sin condena Tomando decisiones sabiendo que nada frena No, no podrías parar Lo que se siente está bien y lo que no está mal No, no podrías parar Lo que se siente está bien y lo que no está mal A veces me la paso sentado escuchando temas Que no se escuchan mucho por cuestiones del sistema Saber que estamos juntos inventando una cadena Que no deja pasar mucha sangre por nuestras venas Negro drena ese humo que nos envenena Atados del negocio y esos ocios que no llenan Ni un plato de comida para el neno o para la nena Y da pena saber que no existe noticia buena No, no podrías parar Lo que se siente está bien y lo que no está mal No, no se puede parar Lo que se siente está bien y lo que no está mal No, no podrías parar